Hay varios temas, primero voy a puntualizar. Creo que la prevención es importantísima, o sea, tenemos que ver esto desde dos puntos de vista. La ley resolverá el tema de cambiar la mentalidad de la gente en cuanto a cómo nos estamos relacionando y las raíces de la violencia, tanto física como psicológica, y bueno, hay varios tipos de violencia que menciona la norma. Creo que es demasiado importante. Además, tenemos que empezar desde los niños. Eso es algo que espero de que con la reglamentación se resuelva. Todos los niveles municipales, departamentales y en nacional, tenemos que ver la forma de que se destinen recursos para campañas en colegios, especialmente en lugares donde están educándose en este momento, las personas que posteriormente van a ser adultas. ¿Para qué? Para que realmente luchemos contra esta forma de violencia que ahorita, con las sanciones que establece la norma, obviamente atacaremos a la violencia que ya está establecida. Pero me parece importantísimo que cambie de raíz la forma de relacionarnos que tenemos entre hombres y mujeres. Ahí tenemos que empezar con los niños. Alguien me decía, hay que empezar con los niños porque ya nosotros estamos de salida y hay institucionalizado, tanto en el nivel público como en el nivel privado, este relacionamiento que tienen los hombres, de desprecio, inclusive como decía Patricia, que me parece importantísimo, hasta las bromas que son ofensivas, son un tipo de violencia. Y creo que es bueno en este comentario también poner un poco acá en la mesa lo que nosotros vivimos en la Asamblea Departamental. Eso es algo que comentábamos acá, estaba una de mis colegas. Cómo al hablar de la norma, los propios hombres decían, claro, ahora las mujeres nos discriminan a nosotros. Y además no hay un reconocimiento de que esta norma era importante también. Entonces, creemos que tenemos que todavía luchar mucho para que estas campañas, a nivel comunicacional, nosotros habíamos propuesto en algún momento de que de todo el presupuesto comunicacional que existe a nivel nacional, departamental y municipal, se destine un 5%, por ejemplo, y en concreto, para campañas de sensibilización y además que podamos llegar a la prevención. Creo que es demasiado importante que la reglamentación pueda desanudar estos problemas que mencionaba Patricia, tiene que ser pues rápido. Creo que es demasiado importante además lograr de que se hagan capacitaciones tanto a legisladores como a funcionarios públicos y que podamos llegar además a la empresa privada también o a los sectores informales de una u otra forma. La respuesta no la tenemos ahorita, no hay recursos, obviamente. No podemos decir vamos a hacer una campaña de este tipo si no tenemos asignado, a ver, van a tener, no sé, voy a lanzar una cifra, 7 mil bolivianos al mes para que el municipio pueda hacer una campaña. Entonces con esos 7 mil veremos cómo accedemos, cómo llegamos a las mujeres en todos los niveles, pero no solo mujeres, hay que educar a los hombres también, o sea, hay que llegar a ellos. Creo que este tipo de conversatorios, y eso yo lo dejo como un reto para el PNUD, que podamos ampliar el debate con los varones, para que así podamos hacer una lucha conjunta, porque sería interesante también que todo esto que nosotros escuchamos diariamente se diga en estos espacios para que podamos entender cuán difícil va a ser la implementación de la norma.